¿Qué tal a todas chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y qué gusto que me acompañen, como pueden ver tengo la cara lavada. Esto no quiere decir que vamos a hacer tutorial de maquillaje, no, esto quiere decir que es domingo y que estoy básicamente con la cara del domingo. Pero no quería dejar de grabarles este video porque ya se me están acumulando algunas cosas. Y honestamente estoy por tomar la decisión de seguir los pasos de varios youtubers, en especial quien tuvo la gran iniciativa de hacer todo esto que es Rosy McMichael. La verdad es que admiro muchísimo la manera como ella organiza su vida, sobre todo porque es madre y además está a tiempo completo con YouTube. Y no descuida sus actividades, hace ejercicio, entonces me parece una idea súper práctica la de ir grabando según te vayan llegando los paquetes y luego editar todo. Estoy casi, casi, casi que doy ese paso también. No me llegan tantas cajas como a ella, quizás en algún momento eso pase. Pero por ahora ya dejé que se acumularan unas cuantas cosas, no quería que el video se hiciera demasiado largo. Ya quiero empezar a grabar las reseñas, sacarle provecho a todos los productos que están llegando. Quiere decir que esto es un video haul. Antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a este canal de este lado de la pantalla. Hay un botoncito, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Chicas, vamos a empezar. Hay unas cuantas cosas acá que les quiero mostrar. Lo primero es esta bolsa que está por aquí, que tiene unas cuantas cosillas. Voy a ir sacando según vaya encontrando. Y lo primero es esta edición limitada de unas brochas de Real Techniques. Yo no tenía el gusto de haber utilizado y de hecho todavía no lo tengo. Tengo las brochas pero no las he utilizado. Nada de esta marca las había visto y me parecen brochas súper, súper lindas. Estas se llaman The Penthouse Party. Son, según ellos, las brochas para que alcances tu mejor look. Una edición limitada. Chicas, ya hablaremos a profundidad de estas brochas. Ya tengo ganas de utilizarlas. Esta que está aquí me llama muchísimo la atención. Junto con ese kit vino esta Miracle Complexion que es como la esponja insignia de la marca Real Techniques. Y esta sí ya la voy a empezar a utilizar. Esta yo diría que tiene un tamaño bastante, bastante similar de la Beauty Blender. Hay que ver al momento que se humedezca. Pero algo que me encantó entonces es que viene en este empaque, en este huevito que está aquí. Esto está perfecto para viajar porque las letritas de Real Techniques, si tú la humedeces y la guardas aquí, no se va a quedar encerrada por acá. La esponjita va como a respirar y se va a poder secar fácilmente. Esta la voy a estar poniendo en uso muy, muy pronto. Y esto es de Real Techniques. Si no saben dónde encontrarlos, los pueden encontrar en Sunborns, en Liverpool, acá en México. Y también a través de su página y sus cuentas de redes sociales. Obviamente ya están apareciendo acá en la parte de abajo de este video. Muchísimas gracias, Real Techniques. Ya estoy loca por empezar a utilizar todo esto. Vamos a ver qué más hay. Como saben, Ecotools es una de mis marcas de brochas y pinceles preferida. Ya tenemos video incluso en el canal. Y también tuvieron la gentileza de hacerme llegar este kit. Ay, que este sí estoy súper, súper loca por probarlo. Creo que va a ser de las primeras cosas que voy a estar probando en los próximos videos. Se llama The Girl Project. Tiene un hashtag que se llama My True Beauty. Trae cinco brochas, tres pinceles y dos brochas. Y un paquetito de papeles para quitar el brillo. Esto también vino en una bandejita. Viene perfecto para acomodar mis cosas de maquillaje, para colocar algunas cositas de maquillaje. Está súper, súper bonito. Además también vino con esta esponja exfoliante. De hecho, chicas, yo tengo ya una de estas. Yo uso estas esponjas. Son mis favoritas. Son unas esponjas que en el supermercado, cuando ves la diferencia de costos, sí hay una notable diferencia de costos, pero la diferencia en la calidad también es súper, súper notable. Estas se hacen bastante grandecitas, no te raspan la piel. Sientes realmente que tu piel queda bien limpia al momento de utilizarla, pero sin que sientas el maltrato. Además recuerden que los productos de Cotools son responsables con el medio ambiente. Para mí eso es súper, súper importante. Este tipo de red son recicladas. Entonces, fíjense que estamos de alguna manera invirtiendo en productos que ya tienen un proceso que evita que se siga dañando al medio ambiente. Siempre me voy a ir por este tipo de productos y esta va a ser el reemplazo perfecto de aquella cuando ya no la vaya a utilizar más. Todavía le queda tiempo de vida a aquella esponja, pero esta la guardo para entonces utilizarla en cuanto ya la empiece a necesitar. Lo que sí no tenía es un cepillo para pies, para talones y para pies secos. Tenía una piedrita diferente, no así como un solo cepillo junto. Esto sí me viene súper, súper bien. Ya se va directamente al baño. Cotools, en su misma línea de ser responsables con el medio ambiente, hace este tipo de cepillos con fibras libres de crueldad animal, con productos que son reciclados. Al ser esto de madera, no estamos empleando plásticos, es 100% vegano y bueno, el mango es de bambú. Eso está súper, súper bonito. Gracias, Cotools. Me hace muy feliz que tomen en cuenta este canal entonces para que yo hable de sus productos, que me lleguen cosas de marcas que me gustan, eso es lo más bonito. Y también entonces les dejo saber en dónde pueden encontrar los productos de Cotools. Obviamente en la mayoría de supermercados. Superama, Walmart, Soriana, La Comer, Sanborn, HEB, B, Shop y Sual Beauty. También les voy a estar dejando abajo las redes sociales de Cotools México y las de Cotools en general para que ustedes puedan echarle un ojo a la página. Y puedan ver qué otras cosas hay. Esto es una maravilla y obvio, obvio sí, ya voy a empezar a utilizar todo esto. Por eso quería grabarles este video lo antes posible porque ya se me estaba pasando el rato. Y por último en esta bolsita recibí algo bien, bien padre de la marca Profusion. Es una de mis marcas favoritas de supermercado, lo saben. Este se llama Mixed Metals y es un kit que viene bien, bien completo porque trae este juego de sombras, de nueve sombras. Chicas, aquí no les voy a mentir, ya yo grabé la reseña de estas paletitas. Volví a guardar todo para efectos de mostrárselos en este video. No les voy a hablar mucho de esto porque ya les hice una reseña súper, súper completa que viene pronto al canal y tal vez salga antes de este haul. No sé a manera de edición que me va a funcionar de editar primero, creo que esto sale primero. Pero trae entonces la paleta, un labial metalizado, un crellón para labios y un pincel. Este es el set Peach, el set Durazno. Pero además me enviaron también este Mixed Metals Lips, que es entonces el set solo de labiales en la edición Berry, en la edición un poquito más fría de sus labiales, súper bonitos también. Dos labiales metalizados y un crellón retráctil delineador para labios. Y por último también me obsequiaron esta paleta de Contour. Está súper bonita. Esta viene con cuatro productos en polvo y dos productos en crema. Chicas, todo esto lo estuve utilizando en este video, así que no voy a extenderme hablándoles de ellos. Pero sí les voy a comentar dónde pueden encontrar estos productos de Profusion porque sí, ya los que yo los había visto en el supermercado. Aquí los consiguen en fábricas de Francia, Walmart, La Comer, Soriana y ECT Freshco. También los consiguen. Les voy a estar dejando también redes sociales de todo esto para que vayan a echarse un ojo. Pero esto ya yo lo he visto en supermercados desde hace ratito. Sí los pueden conseguir rápidamente. Vamos a pasar a la siguiente caja, a ver qué hay por ahí. Y esta no es una caja nada fancy, ni fue nada que me obsequiaron. Esto lo compré yo. Hace días estuve en el centro de la Ciudad de México y obviamente tenía que aprovechar el paseo para allá para hacer unas pequeñas compras. Una de las cosas que quería probar de la marca Bisú eran sus nuevos crellones para cejas. Estuve comprando tres. Compré el color cortado, el color moccachino y el color turco. ¿Por qué compré tres colores? Porque quiero empezar a trabajar mis cejas con tonos un poco más claros. Ya van a ver por qué, ya les voy a explicar. Si han entrado en mi Instagram ya se darán una idea cuál es la razón. Esto lo vamos a estar probando super pronto. Y compré este producto que ya lo he usado, creo que es el tercero o cuarto que compro. Este es el plumín de alineador resistente al agua de Bisú. Esto es una maravilla. Cada vez que voy al centro y puedo compro uno porque nunca están de más. Y lo otro que también estaba super interesada en probar es el nuevo polvo translúcido de Bisú. El nuevo polvo picador. Este es un polvo completamente blanco. De características translúcidas, pero quiero ponerlo a prueba para ver qué uso le podemos dar. Chicas, estoy super super tentada a grabarles un video hablándoles específicamente de polvos. No todos los polvos sueltos tienen la misma característica, tienen las mismas funciones. Si les interesa saber, conocer este tipo de información, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Ya sé que quieren que les haga el video de la BB Cream. Ya sé también por ahí que quieren que les haga otro video que les he dado las sugerencias. Todo eso lo tengo yo en mi lista, lo tengo anotado. Y son videos que voy a estar haciendo, eso cuenten con eso. Si tienen algún tema de interés, algo que quieran saber también, aprovechen, déjenmelo en la caja de comentarios. Para eso estoy, precisamente para brindarles lo poco o mucho que yo sepa de cualquier tema de belleza. Para eso es este canal. Paso a la bendita caja de Tarte que finalmente llegó. Chicas, esto se tardó mucho, muchísimo. Y no fue por parte de Tarte. De aduana no se tardó tanto en salir. Esto salía por DHL, pero me dice Daniel que fue el quien lo recibió, que quien lo trajo fue Correos de México. Ahora entiendo por qué tardo tanto Correos de México, tardo eternidades. Fíjense, esto se entregó el 13 de noviembre. Y les voy a poner abajo la fecha en la que yo hice esta compra. Pero bueno, el producto llegó. Eso es lo más importante. Esa es la caja en donde vino. Les comento, chicas, que yo hice esta compra porque vi en la página de Tarte que había free shipping internacional. Entonces aproveché y me fui así como gordita en tobogán para comprar el Shape Tape de Tarte. Es el corrector icónico en YouTube. Y ya se me había acabado mi corrector de Urban Decay. Vienen estas tres cositas. Lo primero que trae entonces fueron estas muestras. Y aquí trae entonces muestras de la base Amazonian Clay. Es una base de alta cobertura. Y esta también me llamaba la atención probarla. Más que la Shape Tape, la base que vino junto con esta línea. Bueno, que vino justo después. No estaba tan interesada en probarla. Esta sí porque creo que es menos seca que la otra. Y vamos a estar probando en algún momento. Voy a estar probando algunas de estas muestras para ver cuál es mi color. Así, viendo la simple vista, yo creo que Light Neutral es más o menos el mío. Por este lado estoy viendo entonces el Tarte que es uno también de los labiales icónicos de la marca. Y trae entonces tres colores, Expose, Bounce y Gose. Están súper bonitos. Son como nudes entre claros, medios y un poquito más oscuros. También los voy a estar probando. Es bueno que manden estas muestras. Normalmente uno paga por ellas, pero está chévere. Aunque creo que por estas no pagué. Déjenme ver. Sí, de hecho por estas no. Estas costaban creo que 20 pesos. Pero estas vinieron gratis también con el envío. Eso está súper bueno. Y aquí está el producto más esperado. Y vaya que sí tenía ganas de probar esto, ¿no? Chicas. Este es el Shape Tape de Tarte en el color Fair Neutral. Y aquí es donde comienza mi alma a sentirse un poco triste. Miren el color de esto. O sea, esto es... No sé, no sé. A ver, voy a buscar... Si yo sentía que el Better Skin de Madeleine me quedaba claro para mi piel. No les quiero decir a este corrector de Tarte. Esto es casi blanco. Y chicas, voy a tener que ver de qué manera lo voy a trabajar. Ay, no. O sea, miren esto. Es extremadamente claro. Yo no sé qué me pasó a mí al momento de escoger esto. No sé si porque en la página lo vi mucho más oscuro. Lo vamos a estar usando súper pronto. De hecho, en el próximo video que grabe lo voy a incluir para ver qué tal funciona. Costó 500 pesos mexicanos. Lo encontré con el envío internacional. Sin el envío internacional esto pasaba de los mil pesos solo por el envío. Entonces, para mí sí era bastante conveniente comprarlo. Chicas, hace unos días estuve siendo la madrina de inauguración de Medicstetic. Que es una clínica de medicina estética acá en la Ciudad de México. Tuvieron la cortesía de invitarme para ser su madrina de listón. Para yo cortar su listón rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Y me dieron una bolsa con muchas cositas que les quiero mostrar. Hay unas cuantas cosas que me parecen bastante, bastante interesantes. Algunas las he probado, otras no. Lo primero que tengo por acá y esto no lo voy a poder probar yo. Pero Daniel sí lo va a poder probar. Y les voy a estar contando qué tal funcionan. Son unos pads de ácido salicílico en el 2%. El ácido salicílico es un producto ideal para aquellas personas con piel muy grasa. O con piel propensas al acné. Este tipo de cosas limpian muy bien tu piel. Retienen la producción de grasa. Y ayudan al disminuir la producción de acné. Son unos pañitos también que están impregnados con esta solución de ácido salicílico. Se llaman sal, sal y led. Son muestras. Las cositas que me regalaron son pequeñas muestras para que pruebe los productos. Estas no las voy a usar yo. La opinión que yo tenga para darles estos productos. Eso sí lo voy a hacer yo por Instagram. Normalmente esto lo hago en el tocador. Lo grabo con el teléfono. Algo más sencillo. Pero sí les voy a estar dando mi opinión sobre estos productos. Que bueno, este está muy interesante porque Daniel tiene mucho puro abierto y la piel bastante grasosa. Y también este jabón de la Roche Posay. Esta marca me gusta mucho. De hecho yo utilizo el contorno de ojos de esta marca. Y esta es una barra entonces de limpieza pequeñita para quitar el brillo del rostro. Estos vienen buenísimos para viajar. A veces no nos queremos llevar como un jabón muy grande. En mi caso que me llevo muchas cosas. Llevar estos pequeños jabones en la cosmetiquera. Funcionan súper bien. Ese sí lo voy a estar probando y les voy a estar contando. Por acá también tengo entonces protector solar. También de la Roche Posay. Y marcas también ayudan a disminuir imperfecciones. Está muy bueno. Entonces quiere decir que para el área del contorno de ojos viene súper bien. Eso también me llamó la atención. Dicen que son tres ampollas triple flash. Que dan luminosidad firmeza y tersura. Esta la doctora, digamos la encargada de esta clínica. Me habló específicamente de estos productos. Y me dijo entonces que aplicara una ampolla de esta antes de cualquier evento que yo tenga. Que de cara que absorbiera bien la piel el producto. Y luego de esto me maquillara. Estas las voy a estar guardando para una ocasión especial. Vienen cuatro de estas ampollas. Ya quiero que llegue a una ocasión especial. Por aquí estoy viendo que esta es una crema de hidratación. Rica en textura para hidratar. Esta es de Aven. Me gusta muchísimo. Tiene un protector solar de toque seco que me encanta. Y por acá de la Roche Posay tengo entonces un protector solar con color. Estos me gustan muchísimo también. Este es el Antelios. Esta marca no la conozco. Se llama Neostrata. Y es una crema de hidratación profunda. Que ayuda a realzar la claridad de nuestra piel. O sea, esta puede ayudar para quitar las manchas. Ya son muestras muy pequeñitas. Obviamente utilizar una vez esto no nos va a dar un punto muy claro. Pero bueno, son obsequios. Muchísimas gracias. Esta también es de la marca Neostrata. Y esta es diferente. Esta es para hidratación intensa y para reafirmar. Y produce una barrera de fuerza en la piel. Esta sí la quiero probar. La voy a estar utilizando por la noche para ver cómo amanece al día siguiente mi rostro. Algo que me encantó que vino en esta bolsita fue esto que está acá. Es un reloj. Me viene perfecto para hacer ejercicios ahorita. Porque el que tenía me lo robaron en Maracaibo en el gimnasio. Gracias. Y no fue que me lo sacaron del bolso. No, me atacaron. Me robaron adentro del gimnasio porque así es Venezuela. Así es Maracaibo. Por acá estas están muy chéveres. Porque cuando me da dolor de vientre estas cositas vienen súper súper bien. Son unas almohadillas que se calientan. Y te las puedes colocar en alguna parte del cuerpo donde tengas alguna dolencia. A mí me vienen súper bien para los días donde hay cólicos menstruales. Estas funcionan súper bien. Y por parte de Aven también esta cadenita súper linda, súper delicada. La voy a estar usando pronto. Está muy, muy bonita. A mí me gustan mucho los accesorios en plata. Creo que disfruto más los accesorios plateados que los dorados. Y me parece muy, muy linda, muy femenina. Gracias Medicstetic por obsequiarme estas cosas. Mis chicas, esto no es un obsequio. Esto lo compré. Creo que ya me vieron en Instagram con esto es una peluca. Les voy a estar dejando en la parte de abajo toda la información de esta marca. Esto es una tienda en la Ciudad de México que venden muchas cosas entre esas pelucas. Yo fui con la intención de encontrar esa peluca. Y específicamente esto era lo que yo estaba buscando. No es exacto, exacto, exacto a lo que yo tenía en mente. Pero se acerca muchísimo. ¿Por qué compré una peluca? Bueno, mis chicas. Yo tenía la intención de cortar mi cabello el año próximo. Eso sí me lo permitía, pues obviamente, la producción. Ya saben que yo hago televisión y a mí me contrataron con este cabello largo negro. Pensé que en algún momento del año iba a poder hacer este cambio. ¿Por qué? Porque llevo muchísimos años con el cabello muy largo, muy negro. Yo no uso extensiones, yo no tengo cabello postizo, pues montado, no uso cortinas, nada de eso. Tengo mucho tiempo dejándomelo crecer y lo tengo bastante parejo. Estoy como un poco aburrida del look. Sin embargo, para las que no lo sepan, les comento, yo soy actriz. Los actores necesitamos mantenernos como un poco neutros en estilos, ¿no? Mantener nuestro cabello lo más neutro posible, tratar de no tatuarnos en lo posible. Tratar de que nuestro cuerpo se vea lo más neutro posible para que podamos adaptarnos a los personajes que tengamos la suerte de poder hacer. Recordé que esa era la causa por la que mi cabello se mantenía largo y parejo y en su color natural. Dije, bueno, me voy a comprar una peluca. Esto vino pasando muy cerca del Día de Muertos en TV Azteca, donde utilicé una peluca. Les voy a estar dejando una fotografía insertada para que lo vean. Y me encantó, chicas. Me encantó el look. Y yo dije, wow, quiero, quiero, quiero usar eso. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no usar una peluca? ¿Por qué no intentarlo de esta manera? No me corto el cabello, mantengo mi largo, mantengo mi, digamos, mi look estrella, que es el cabello negro. Y el día que esté aburrida me pongo una peluca y ya. Investigando un poco con personas que sigo en redes sociales, encontré esta tienda. Es la recomendación de personas que conozco y que he visto las pelucas que usan y que están súper bonitas. Me fui a la tienda, que está también en el centro de la Ciudad de México, y compré esta peluca que está aquí. Chicas, una peluca con bastante pelo, tiene buen peso y no es larga. Era algo que yo quería, que no fuese larga. Lo que no me fascina es el color de la raíz. No porque esté feo, el color está muy bonito. Pero fíjense, comparativamente, qué oscuro es mi cabello comparado con esta raíz. Esto voy a estar yo buscando una manera de modificarlo un poco, sin maltratar la peluca, eso sí. Pero bueno, me la voy a poner un segundo. Siento que me veo como Maluma, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ahora Maluma se pone bravo y me va a dejar de hablar. Pero fíjense qué padre, mis chicas. Estas pelucas traen, obviamente no las estoy aplicando ni cerca de la manera correcta, pero les quería mostrar que traen entonces todos los pequeños pelitos bebé, toda la raíz del cabello. Esto tiene que pegarse. Entonces, bueno, ya yo compré todo el pegamento, el removedor del pegamento, para aplicar esto como debe ser, para que la peluca se vea bien pegadita a la piel y se vea lo más natural posible. Obviamente esto es un proceso y voy a tener que peinarla, acomodarla, para que se vea lo más real posible, entre comillas, porque bueno, estemos claros, es una peluca y nunca va a ser 100% real. Pero creo que acomodándola bien, peinándola bien, adaptándola, se puede ver muy padre, acompañado con el maquillaje, con el style, toda la cosa. O sea, yo en chica dorada, soy actriz, así somos las arturas. Esta la estuve comprando por $1,800 pesos, creo que me dieron un descuento de $200 pesos, porque estaban en promoción ese día. Les voy a estar dejando en la parte de abajo la información, obviamente, de esto y de todos los productos, para que por si se animan a comprarse una peluca. Se dejó una pasada por esta tienda, a ver si les llama la atención alguna. Este es el modelo 033. Dejando la peluca a un lado, vamos a pasar a la última parte de este video, perenme. Y lo comienzo con esta caja. Realmente, las dos cosas, los dos empaques que les voy a mostrar son de la misma tienda, que se llama View Supply, chicas, peiné. Y les muestro la belleza de caja que me hizo llegar esta tienda View Supply. Mil gracias, se destacaron con este empaque. Esto, de verdad, esto es súper, súper lindo que las marcas o que las tiendas tengan la gentileza y tengan el buen gusto de enviar algo así, adelantándose a la Navidad. Pero ya, sin duda, estamos en fechas de celebración. No quiero hacer desastre, voy a sacar esta caja. Me quedo entonces con la caja original del obsequio. Vamos a abrirla por acá. Abrimos este papelito. Nos encontramos con una cantidad de cosas, mis chicas. Ya les voy a mostrar un poco qué trae esta caja. Pero para hablarles un poquito de View Supply, es una tienda de belleza. Ahí encuentras maquillaje, encuentras productos para el cabello. Pero a mi manera de ver esta tienda, creo que la estrella de sus productos es esto. Los productos de Skincare Coreano. Productos que no compran ellos en otra parte del país, sino que se traen directamente de Corea. Y que son originales. Eso es súper importante. Y vamos a estar hablando precisamente de eso más adelante en el canal. De la importancia de los productos originales. Todas las copias que se encuentra uno en la calle de este tipo de cosas que es súper, súper peligroso. Les voy a mostrar, mis chicas, porque aquí hay un poquito de todo. Lo primero que les voy a mostrar es este Bubble Tea de la marca Etude House. Estas son marcas coreanas de productos para el cuidado de la piel. Este es el Sleeping Pack. Ya yo estoy utilizando este producto. De hecho, tengo una noche utilizándolo. Está súper, súper interesante el concepto. Vamos a hablar rapidito de esto. Porque no quiero que el video se me vaya dando las explicaciones de los productos. Porque puedo hablar a profundidad de ellos en mi Instagram y por acá cuando los esté utilizando. Pero como ya este lo estoy usando. Daniel también lo está usando conmigo porque, como les digo, él tiene la piel muy distinta a la mía. Este producto está bien interesante. Fíjense que en la parte de abajo trae estas burbujas que son como estos caviares de los té. Cuando compramos las burbujas, los tecitos con burbujas. Esto es básicamente el mismo concepto. Trae un gel en la parte de adentro. Entonces, viene bien protegido con su tapita. Tiene esta otra más adentro. Fíjense, trae un gel. Y abajo están entonces las burbujitas. Esto además trae una cucharilla en donde tú sacas una de estas burbujas y sacas este gel. Lo rompes en tu mano y luego eso es lo que aplicas en el rostro. Está súper bueno este producto, mis chicas. Este lo utilicé anoche y sentí que me había puesto una cantidad enorme en la cara. Utilicé solo una burbujita con un poquito de gel y sentí que me había puesto pero mucho. No pasaron tres minutos, no les miento, que me fui a tocar la cara y ya la cara se había absorbido un buen 70% de este producto. Ya para el momento de dormir tenía la cara completamente, no voy a decir seca, pero ya esa cantidad de producto que tenía, no. Mi piel lo absorbió rapidísimo. Quiere decir entonces que la característica de este producto es que como tiene tanta agua, el producto lo va a absorber rápidamente la piel. Voy a seguirlo utilizando, estén pendientes de mis publicaciones en Instagram porque por allá les voy a estar dando el update o las reseñas de estos productos. Sin embargo, antes de que acabe el año les voy a estar hablando de mis productos favoritos. Si alguno de esto entra, obviamente también se los voy a mencionar, pero para que aprovechen y compren este año y estén como al pendiente de los productos, digamos que vale la pena comprar antes de que se acabe el año por promociones, por cosas que estamos en diciembre, estén pendientes también del Instagram. Por acá tengo entonces un Shake and Shot. Este sí sé que trae dos mascarillas dentro y también trae una pequeña paletita. Este es de Dr. Yard. Es una marca bien reconocida de productos para la piel. Esta es una marca que yo tenía muchas ganas de probar. Trae estos dos productos que se agitan y luego se aplican sobre el rostro. Y bueno, son básicamente mascarillas, pero con una presentación bien particular. Por acá tengo unas cuantas mascarillas. Aquí tengo una que es de algodón. Esta es de hidratación de Tony Moly. Tony Moly sí es una marca que muchísimas personas conocen y saben lo muy buena que es. Esta que está acá es de Hello Skin. Creo que se llama Hello Skin la marca. Esta también es de hidratación. Por acá es la SNP que ayuda a la retención del agua en el rostro y crea hidratación y un aspecto más sedoso. Está súper linda. Tiene cara como si fuese un osito, como un panda rojo. Está muy bonita. Lo que estoy checando es que estas mascarillas todas tienen su código con el que podemos comprobar la autenticidad del producto. Eso es muy importante. Ya hablaremos de eso. Y por acá tengo entonces unos parches para ojos de colágeno de la marca Tutte House. Y estos son para la nariz. Tengo que checar si estos son para remover... Ajá, aquí dice para remover grasa de los poros. Contiene té verde. Padrísimo. Esto ya lo voy a estar utilizando, incluyendo en mis rutinas de hidratación, de limpieza. Y bueno, ya saben que para mí es súper, súper importante. Les digo, si van a invertir en algo que sea en el cuidado para la piel, el maquillaje, podemos darnos ciertas licencias porque hay marcas más económicas que ofrecen cosas muy buenas siempre y cuando sean originales. Por aquí tengo estas tintas de Tony Moly en dos colores. En el color cheerful y en el color sexy mood. Están súper bonitas. Estas son las Pitu Piqui. Hay que tener mucho cuidado porque esto lo copian muchísimo. De verdad no vale la pena copiarse cosas que no sean originales porque no sabemos por qué están compuestos los productos. Miren qué bella. ¡Wow! Esta tinta, qué hermosa. Estas están perfectas obviamente para hacer el look de labio coreano. Las coreanas tienen una forma particular de aplicar el producto de sus labios. Quizás no es el tipo de aplicación por el que yo me vaya porque mis labios no son tan, tan voluminosos. Pero obviamente lo voy a probar y lo vamos a estar haciendo en algún tutorial. Este es el número 6, Cheerful, que es un color súper naranja, súper bright. Y está bien bonito también, chicas. Son tintas. Estos son productos para aplicar y manejar y darle dimensión y color, mancharlos. Espero que no quede una pigmentación sólida, sino que por el contrario se pueda manejar y quede... ¡Ay! Este rojo está muy bonito, muy bonito. Además que huelen delicioso. ¡Qué bonitos productos! Y no tenía nada, nada, nada que se pareciera a esto. Y por aquí tengo entonces una cosmetiquera con otros productos más. Este se salió de la cajita. Este viene... ¡Ah no! ¡Ah no! En la cajita hay uno, ¿sí? Este es de la marca Benton. Es un producto de cacao para hidratar la piel, que también trae su sello de autenticidad. Es una crema para el rostro, de textura ligera, con extracto de ácido hialurónico. Imagínense esta maravilla. Esto hace que la piel mantenga la hidratación con el paso del tiempo usando este tipo de productos. Vamos a prevenir precisamente el paso de los años. Nuestra piel va a envejecer de una manera más lenta. Amo el ácido hialurónico. Y ese es uno de los productos por los que yo más me voy al momento de adquirir una crema. Es lo que yo necesito, hidratación y prevención de arrugas y manchas. Y por acá entonces es un Green Foam. Este es un limpiador facial que también tiene un efecto de ácido pero muy ligero para mantener la piel saludable. Este lo voy a estar usando yo y también le voy a pedir a Daniel que lo empiece a utilizar para ver cómo nos va a los dos. Como les digo, él con su piel grasa y su poro abierto le viene súper súper bien utilizar este tipo de productos. Yo tal vez lo pueda utilizar no todos los días. Tal vez una o dos veces por semana dependiendo la intensidad del ácido para ver si no me reseca la piel. Siempre hay que hidratar súper bien. Y por acá, por acá tengo entonces este tratamiento para el cabello que es un aceite de chía libre de alcohol antioxidante con omega 3, 6 y 9. Y que te brinda todos los beneficios de los omegas. Esto está súper bueno. Lo voy a poner ya en mi baño porque lo quiero estar utilizando. Esto que está acá dice el secreto de Sahara esencia grab water. Uy, ¿esto qué será? Tengo que preguntarle a las chicas de View Supply para qué funciona esto porque está en coreano. Obviamente desconozco. Lo voy a meter en la página de Huxley, que es la marca, para ver qué es esto. Si es para la piel. Supongo que es para la piel porque es muy acuosa la textura o puede ser para el cabello. Yo pienso que es para la piel. Lo voy a estar investigando. Por aquí veo este que es un... ¿Será un primer? Dice no pore problem primer. Es un primer. Pero no sé si es un primer para maquillar o es un primer solo de hidratación para la piel. Vamos a ver, voy a sacar. Esto huele, Dios mío. Qué delicia de producto. Yo pienso que esto sí es un primer previo al maquillaje. Está delicioso. Lo voy a incluir ya en mi cosmetiquera para estarlo utilizando. Me lo van a ver utilizar acá también en el canal. Está delicioso el olor. Y por acá de Tooth House también tengo un bálsamo. Asumo que es para ojos. Voy a estar preguntando también e investigando en las páginas de esto el uso de estos productos. Estos productos a mí me gustan mucho para llevármelos en el neceser o en el estuche que tengamos de productos para la piel. Porque sí nos salvan mucho de meter demasiados envases grandes. Por acá hay otras mascarillas. Esta es para acné. Esta entonces es un peeling sencillo para aquellas personas con acné. Calma, suaviza e hidrata. Esta también seguramente Daniel le podrá dar algún uso eventualmente. Yo no sufro de acné, afortunadamente, pero nunca estaba más tener algo por ahí. Y este es un Clear Fit Master Patch. La marca es Cos Rx. Son 18 parches. Se pueden usar durante el día. Absorben las impurezas y el aceite. Súper interesante. Lo voy a poner a mano también para probarlo pronto. Esta está súper, súper, súper bonita la presentación porque es para retirar granos. Trae por acá como un pequeño aplicador. Bueno, más bien un gran aplicador. Como un cotonete grande. Y acá está el producto. Fíjense, aquí está el, digamos, la espinilla. Y esto entonces es para azotarlo un poquito y que esto salga. Y acá en la parte de atrás se explica con unos dibujos muy amistosos porque obviamente en coreano no vamos a entender nada. Y bueno, también está traducido al inglés. En donde aplicamos el producto, dejamos que actúe y luego se retira. Está buenísimo. Les digo, yo no sufro de granos. Daniel, sí, mucho. Así que aquí vamos a estar beneficiándonos los dos. Por último, de Tooth House. Esa pequeña bandana para retirarnos el cabello hacia atrás y me pareció súper lindo. Yo saben que yo tengo mis cuernitos de corderito. No sé, o de vaquita. Pero este es como un gatito. Está hermoso. Ay, qué bonito está. Voy a hacer una colección de bandanas tiernas. Muchísimas gracias View Supply por obsequiarme esto, pero eso no es lo último. Les voy a mostrar algo más. Por último, que también tuve el gusto de recibir por parte de View Supply, es este kit para el cabello. Chicas, esto es de la marca Fruten. Esto es una marca mexicana que hace productos orgánicos para el cuidado del cabello. Esto lo voy a empezar a utilizar ya. Son tratamientos de hidratación intensa. Entonces, esto no es el típico shampoo que te colocas y te hace toda la espuma de la vida y te lo dejas y te lo sacas y el cabello está suavecito. No. Los productos de hidratación profunda, de limpieza profunda, mejor dicho, dejan el cabello un poquito seco precisamente porque lo limpian de todo. Son shampoos sin sal. Son productos que, bueno, tienen una característica de uso profesional. Voy a tener el gusto de probarlos. Les voy a estar contando también qué tal me va con ellos. Por acá tenemos entonces el shampoo. Esta es la versión que Fruten tiene para la hidratación profunda. Es de sandía, de patilla, como decimos nosotros en Venezuela. Le voy a quitar la tapa porque quiero oler esto. Wow. Sí, tiene un olor delicioso a sandía. Me encanta porque no son enormes, súper, súper grandes aparatos o los envases, sino que esto se acomoda perfectamente en tu ducha. Por acá entonces está el producto acondicionador, una máscara acondicionadora. Y por último, el leave-on treatment, o sea, un tratamiento que se deja y que no se retira. Y se coloca de medios a puntas, al igual que el acondicionador, de medios a puntas. Chicas, esto de inmediato lo voy a estar utilizando. Les recomiendo, en serio, que vayan al Instagram y me acompañen porque tiene una ola de muchísimos updates de todos estos productos que, pues, tuve el gusto de recibir. Me siento súper, súper, súper bendecida porque quiere decir que este canal, que esta información que yo comparto con ustedes, está gustando. Esto con la intención de que confíen en mi punto de vista. Si alguno de estos productos a mí no me gusta, no quiere decir tampoco que el producto sea malo. Recuerden que cada ser humano tiene características diferentes, tipo de piel distinta, edades distintas, actividades físicas distintas, tipos de cabellos diferentes. A mí me aplican calor todos los días en el cabello, entonces, yo, mis necesidades con respecto al cabello son diferentes. Yo tengo que hidratarlo muchísimo más. Pero no todos los productos de hidratación me funcionan bien. Entonces, ahí voy a estar yo probando esto. Les voy a estar dando como updates durante toda la semana de estos productos, cómo me va, cómo funciona. Tengo la ventaja, entonces, de tener a Daniel cerca. Obviamente, vivimos juntos. Y también que él pueda utilizar estos productos y que me diga, oye, sí, veo los poros más cerrados. Yo también notar si tiene más brillo, si tiene menos brillo, si la piel está más seca o está más hidratada. Por ahí también vamos a tener, entonces, esa segunda opinión. Hasta aquí llegó este video, mis chicas. Espero que les haya gustado, que les haya sido súper útil de hacer así. Regálame una manito arriba. ¿Qué video quieres ver primero? ¿Con qué quieres que comience a hacer alguna reseña de esto? Déjame en la caja de comentarios. Te mando un besito. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Ya sabes, videos nuevos, miércoles y domingo. Bye, bye.